Y este comité cuenta con el respaldo y la mano amiga, como siempre lo han tenido, del gobernador del estado Héctor Astudillo. A sumarse a los esfuerzos, a los trabajos en todos los temas y en especial el tema que nos ocupa el de hoy. Cuenten, presidenta, lo dije públicamente, lo digo, lo dije en privado, lo digo públicamente, cuente usted con el respaldo del gobernador Héctor Astudillo. Segundo, vale la pena subrayar para los medios de comunicación algo muy importante. El gobernador nos instruyó desde hace varios meses el reforzar acciones muy concretas de promoción para que tuviéramos un verano bueno para los destinos turísticos de Guerrero. Lo hemos hecho de la mano de los municipios, lo hemos hecho de la mano del municipio de Acapulco, con un gran respaldo, con una gran respuesta, con un gran profesionalismo. Hemos hecho acciones concretas, campañas, eventos, participación en ferias, en donde Acapulco siempre ha estado presente y hemos hecho. Eso nos lleva a decirles y afirmarles el día de hoy que el verano para Guerrero va a ser un verano extraordinario. Más de un millón de turistas van a visitar los destinos turísticos de Guerrero. Datos que yo los informo como secretario, pero que los generan los hoteleros, las líneas aéreas, las líneas de autobuses. Más de un millón de turistas visitarán Guerrero en los próximos 44 días de vacaciones. Tan solo Acapulco, tan solo Acapulco recibirá más de 700 mil turistas en los próximos 44 días. También quiero decirles que Acapulco ocupa el primer lugar en recepción de turismo nacional en el país. Acapulco es y sigue siendo el destino preferido del turismo nacional y lo vamos a ver en estas vacaciones. Repito que son las más largas de 44 días. Quiero ser muy enfático, quiero ser muy claro. No hay una sola cancelación de nadie, de ningún turista, de ningún grupo, de ningún evento, de ningún congreso para Guerrero y para Acapulco. No existe ninguna cancelación de ningún tipo para las vacaciones y los turistas que han decidido ya vacacionar en los destinos turísticos de Guerrero y en Acapulco. Pero nos ha instruido el gobernador también implementar una campaña de promoción inmediata a nivel nacional para reforzar todas las bellezas y bondades que ofrece Acapulco. Una campaña nacional exclusivamente para Acapulco. Tendremos una campaña para Ixtapas y Guatanejo, para la Costa Grande, para la Costa Chica, para la zona norte, para Taxco. Pero esta será una campaña específica para Acapulco, para reforzar, repito, todas las bellezas y bondades que ofrece Acapulco. También, no quiero dejar de decirlo, también ustedes han sido testigos y lo quiero subrayar una vez más, en cada inicio de temporada alta en Acapulco, en Guerrero, llámese Semana Santa, llámese Diciembre, llámese Verano, siempre al inicio de una temporada siempre hay gente que ataca Acapulco. Siempre, ustedes han sido testigos, sistemáticamente, históricamente, al inicio de una temporada que va a ser exitosa, Acapulco recibe ataques. Hoy lo vemos, hoy circulan videos, circulan notas, desvirtuando lo que ya se dijo hoy por la Presidenta y por el Secretario de Salud. Lo que es la realidad, lo que es el hecho, el problema que se tiene y que se está atendiendo, pero ya hay gente que está desvirtuando y aprovechando este problema que tenemos, repito, para lastimar y dañar Acapulco. Pero, lo dijimos hace un momento, hoy estamos más unidos que nunca. Todos, autoridades, sector turístico de Guerrero y de Acapulco, estamos unidos para defender lo que es un patrimonio de todos nosotros, que es Acapulco. Muchas gracias.